Vení, vos, vení. Dígame los metros. Vengan para acá, che. Que sigo. No, vas a apagar de nuevo. Dale, boludo. Opa. Que estoy esperando el área base. 1500. 1500, dice. ¿Ves que no estás acá, boludo? No, no, no. El cari me rompó, me la van a dar red ya. Toma. Dos. Ay.